Capítulo 9 Durante los siguientes dos meses ella siguió adelante con su plan. Yo le aconsejé que guardara la droga en la guardilla de la casa para que mi tío no la descubriera. Una tarde, mi tío llegó más temprano de lo acostumbrado. Yo me encontraba en la sala leyendo cuando se me acercó y me preguntó por su mujer. Yo, simplemente le conteste, creo que la vi subir a la guardilla. Él quiso sorprenderla, pero, vaya sorpresa, él fue el sorprendido. En ese momento escuche los golpes, los insultos les impedí a los trabajadores de la casa que se metieran, hasta que la empezó a arrastrar hasta el cuarto. Por fortuna se la quitaron de las manos antes de que la dejara sin cabello. En ese momento aparecí. Tío por Dios, ¿qué pasa? Esta mujer me traiciona, quiere embarazarse. Eres un desgraciado, te voy a dejar. Gabriel comenzó a hacer una improvisada maleta, la pobre se veía aturdida, muy desconsolada. Gabriel fue una mujer que sucumbió a los deseos de mi tío y a mis dobles intenciones. Fue infiel, sí, lo sé, pero si hubiera sido malvada no me dolería aún tanto. Si te vas a ir, mi tío agarró su maleta y la tiró a la calle, te vas a largar ahora mismo, desgraciada. Ella quedó tras la puerta con las ropas y sus cabellos en desorden. Yo me ofrecí a llevarla al aeropuerto. Primero la llevé a un hotel, le rogué para que se bañara y acicalara lo mejor posible, mientras le reserve para un plazo de cuatro horas su pasaje. Daniel, no tengo suficiente dinero para pagar el pasaje. Pero nena no te preocupes, yo tengo suficiente para hacerlo, en tu cartera he dejado una suma considerable como para que te crean que fue el resultado de un divorcio. El rostro de aquel hombre actuaba divinamente, se veía aturdido, estando sentado en la cama enfrente del baño en donde Gabriel trataba, mientras le caía el agua, de olvidar esa humillación. Nena, no puedo evitar sentirme culpable, debí darme cuenta de su llegada y detenerlo, no sé qué puedo hacer, no sé cómo defenderte, comprendo que es el quien nos domina. Me arrepiento de haberlo defendido siempre. Tú eres muy dulce, tan suave, tan hermosa, voy a extrañar tu piel, la intensidad de tus ojos, si pudiera tener el poder de no dejarte para siempre. Daniel, ¿qué haré sin ti? Si no supiera que tu tío me mataría, me quedaría contigo. Esas palabras me congelaron, dime por qué lo dices, Gabriel. ¿Te parece poco como me golpeó hoy? En el aeropuerto, ella se había colocado un vestido rojo que acentuaba el color de su piel. Se veía majestuosa, elegante y muy suave, ella alcanzó a percibir mis ojos apagados, y olvidando las consecuencias de nuestras infidelidades, me tomó la cara con sus delgadas manos gélidas, me besó y me dijo, no te sientas culpable, es el destino que así lo quiso. La abracé y la besé con mucha intensidad. Fue la última vez que la vi con vida. Pasada la medianoche, regresé a la casa y encontré a mi tío esperándome en mi cuarto. Se fue. Hace media hora. Los siguientes dos meses se volvió insoportable, hasta despidió a Sus. Guardaespaldas, no soportaba a nadie, mientras tanto, me interné en mis estudios y me cuidaba de que me viera. Hasta que, después de un año, me comunicó que se iría del país. Tío Francisco, no es bueno que el hombre esté solo. Pues sí, voy por ella. Capítulo 10 Todo el mundo se había olvidado de nuestras tragedias, ambos casos cerrados, y como a mi tío hacía rato le habían devuelto su libertad de salir del país, decidió volver a los brazos de Gaby. Durante su ausencia me dio la libertad de comenzar a preocuparme por mi empresa, media jornada en la universidad y la otra en el puesto de mi padre. Maní, al saber la noticia, le insistió a su familia que deseaba guiarme, así que me comprometí con su esposa a recogerlo y llevarlo personalmente al cultivo y al final de nuestra jornada devolvérselo personalmente. Fueron buenos años, aprendí más que nunca del negocio y sobre todo de la historia de nuestro producto y mi familia. Que pesar que se fuera tan pronto, a los dos años de su tutoría tuvo una recaída mortal. Su esposa Ana me llamó esa mañana para pedirme que lo fuera a ver, según él, quería hablarme. Cuando llegué a verlo, se me oprimió el corazón, era la cara de la muerte la que me esperaba, me sentí una vez más, más huérfano que nunca. Muchacho, qué bueno, necesito pedirte algo. Lo que sea, dímelo, mientras tanto lo tomaba de su mano. Dile a tu tío que no deje pasar más tiempo solo, que se preocupe por su familia. Mi viejo zorro, no te preocupes, él se afana mucho por mí. Muchacho, me refiero a su hija. Esta noticia me dejó congelado. Tu tío estuvo enamorado de la hermana de Franco y el policía Diego Pérez, pero, cuando supo del embarazo, la dejó. Comencé a recordar una conversación que escuché cuando tenía como 8 años en la que Maní aconsejaba a mi tío para que no abandonara a una mujer embarazada. Daniel, esa niña pasó su embarazo fuera de la ciudad, argumentándole a tu tío que se casaría, lo cual no sucedió. Luego del parto ella murió. Y a tu tío Francisco le dijeron que el bebé también murió. ¿Dónde está esa niña? Es la hija mayor de Diego. A los dos días se realizó el sepelio. Estaba abatido, por primera vez mi espíritu deseaba desahogarse, el dolor de mis padres, de mi vida, de estas manos asesinas, todo me dolía, me dolía mi madre, como sonreía, su malograda belleza. Todos los presentes me miraban, cegueramente les impactaba como lloraba a Maní más que los entierros de mis padres. Me dediqué a recordar sus últimas palabras, nunca le conté a tu tío esta valiosa información porque veía que no le iba a importar, pero deseo ahora contárselo. No te preocupes, yo se lo diré. Ahora quien te ayudará, Daniel, no te preocupes, tengo un amigo incondicional que me va a ayudar. ¿Cómo se llama? Ramiro, él es un gran abogado. Lentamente Daniel fue saliendo de sus recuerdos al escuchar que alguien se le acercaba. Señor Daniel, qué pena interrumpir su letargo, pero es hora de su baño. A mi edad, Martina, no me interesa bañarme, vestirme, ni hablar. Solo le importa seguir rememorando su pasado y más pasado, debería preocuparse un poco del presente que lo rodea, sus hijos y esa empresa. Se dirigió a regañadientes hacia su cuarto y su baño. El color de la tina. Tan blanca y tan fría, arrugaban más su envejecido cuerpo. Finalmente, se sumergió en el agua tibia. Y a medida que veía el humo del agua caliente volvía a su pasado. Capítulo 11 Hola, tío. Qué bueno que vinieras. ¿Y Gaby? Qué pesar que muriera nuestro abogado. Ella no pudo venir. ¿Por qué? Está embarazada, y aunque me mires así ni creas que me voy a casar. El viejo, ¿qué dijo antes de morir? Anita me ha contado que hablo contigo. La noticia de ese embarazo me hizo olvidar la tristeza que estaba sintiendo. Nada en especial. Mi tío se quedó tan solo por dos días. Aproveché para mandarle un vestido de maternidad azul claro a Gabriel y una nota. Mi querida Gabriel. He sabido de tu estado, me alegro por tu corazón, ahora tienes asegurado en ti el amor de mi tío y el de tu bebé. No olvides reservar un pequeño espacio en él para mí. Te quiere mucho. Daniel. Cuídate. En compañía de mi tío nos reunimos con los miembros de la gerencia al día siguiente, con el objetivo de mi nombramiento en la presidencia de la empresa. Hubo un brindis y alegría en el rostro de mi adorable tío. Señores, me pléis presentarles al nuevo presidente de esta empresa, desde ahora y hasta el día de su muerte mi querido sobrino será quien manejará y destinará lo que habrá de hacerse en nuestra empresa. Señores, silencio, ya sé que estoy muy joven para retirarme del puesto, pero como sabrán voy a formar una familia y quiero dedicarles todo mi tiempo posible. No quiere decir que no vaya a estar pendiente, voy a ayudar en la administración de la misma desde el extranjero, y siempre que me sea posible estaré visitándolos. Así pues, señores, a la salud del nuevo presidente. Ahora era mi turno de hablar, mis queridos amigos, gracias por su confianza y la de mi tío, espero no defraudarlos y quiero manifestar que en el fondo deseo poder llegar a hacer de esta empresa lo que tenía planeado mi padre, una sociedad de amigos con la ayuda de nuestras mejores rosas tourouces. Recuerdo ese día, era una tarde primaveral, mi cuerpo se sentía como un gran coloso lleno de energía. Era mi momento, en cierta forma era mi oportunidad de gobernar mi mundo a mi ojo. Todos me miraban con admiración y alegría. Así que para poder llevar al máximo progreso esta industria los necesito a cada uno de ustedes por su experiencia e incondicionalidad con nuestra familia. Señores, también espero y deseo profundamente que acojan de la mejor manera a nuestro nuevo abogado. No espero que supla nuestro desaparecido maní, pero sus cualidades y aptitudes serán de mucha ayuda para todos. Quiero presentarles a nuestro nuevo abogado, Ramiro Paez. Mi amigo saludaba y se presentaba a todos. Me pareció que el tiempo se detuvo cuando Ramiro estrechó la mano de mi tío Francisco. Luego de otro trago, tuve que llevar a mi tío al aeropuerto. Entre tanto, le pedí a Ramiro que me esperara en la oficina, a la cual regresé luego de dos horas. No entiendo como soportas tanto al desgraciado asesino de tu padre. Todo su tiempo, mi amigo. Te he pedido que me esperes por dos razones muy importantes. Una, vamos a transformar la tierra de la cabaña en donde murió mi padre en otro de nuestros cultivos. Eso dalo por hecho. ¿Y la segunda cosa? Es algo muy delicado, Ramiro. Lo que sea, no te preocupes, a ti te debo mi cambio de vida y la de mi abuelo. No deben hacer el hijo de mi tío. Ramiro se quedó pensativo, como masticando mi orden. Viven. Habrá que contratar un profesional, preferiblemente del mismo país donde. No deseo que la hagan sufrir, ni sangre, ni dolor, que quede como dormida, que parezca un suicidio. Buscaré con cuidado quien trabaje así.